Hola chicas, buenas tardes. Vengo de nuevo el día de hoy a presentarles un video más en mi canal. Espero que los videos anteriores les hayan gustado. El día de hoy chicas venimos con un video un poquito especial porque vamos a recrear un babero para una bebé que se les perdió su babero, era un babero apego y se le perdió su baberito a la bebé entonces vamos a tratar de recreárselo para ver si la bebé lo acepta porque está un poquito triste por su babero. Es una petición especial, entonces vamos a tratar de recrearlo. El babero es este chicas, me lo mandó la mamá. Entonces vamos a tratar de recrearle su baberito a la bebé para ver si le gusta y lo acepta. Ya le han presentado otros baberitos y no los ha aceptado y está un poquito triste la bebé. Entonces vamos a tratar de recrear este baberito. Espero que les guste, que se suscriban y le den like al video. Vamos a comenzar chicas. El patrón, más o menos, se los voy a decir cómo quedó. Me dio ella unas medidas en específico, más o menos, entonces se las voy a marcar aquí para que vean y lo puedan hacer. Vamos a marcar un rectángulo de una altura de 34.5 centímetros. Esta va a ser la altura desde el inicio hasta el final. Después de eso, vamos a hacer una línea desde la parte de abajo hacia arriba de 20.5 centímetros. 20.5 centímetros hacia arriba. Y ahí la marcamos. Se va a hacer la altura de donde va a quedar nuestro cuello. Después de ahí, chicas, aquí le vamos a dar una profundidad de 4.5 centímetros que va a ser más o menos la marca de donde va a quedar nuestro cuello. Lo pueden hacer a ojo, al tanteo. Es nada más marcar de donde les marco los 20. Marcan aquí una línea de 4.5 centímetros y lo único que hacen es irla redondeando. Aquí el margen que dejamos es muy pequeñito, no es mucha distancia. Sería aproximadamente menos de un centímetro o un centímetro. Vamos con nuestra línea y marcamos. Hacemos aquí un pequeño redondeo que es donde va a ir nuestro velcro o nuestro broche para que es la que va por la parte de atrás del cuello. De aquí es solo bajar, bajar y darle un pequeño, como una redondeadita, un pequeño redondeo aquí y luego una curvita hacia adentro pequeña. La distancia, más o menos, desde el doblez hacia afuera, hacia aquí, son 11.5 centímetros. Más o menos por ahí le pueden dar un poquito más abajo, de poquito menos de 11 centímetros. Y nada más es cualquier, cualquier curvadita en la parte de aquí para que le haga la formita como de la cintura. Se bajan y esta parte de aquí se queda con el ancho que les di de 13.5 centímetros. Aquí en teoría estaría su cuadrado, así, en la parte de aquí. Y aquí nada más le van a hacer un pequeño redondeo. Es a gusto y es opcional, pero lo pueden hacer como a un centímetro y medio, más o menos. Entonces, nada más es redondear un poco y ya les quedaría su patrón. Sí, ya nada más sería recortarlo. Déjenme mis tijeritas. Lo comenzamos a recortar. Esta la hice, doble la hoja, chicas. Así, doble hoja, un tramo y solo lo doble a la mitad. Doble la mitad y a partir de la mitad empecé a trabajar. Entonces, ya nada más lo que hacemos es empezar a recortar para que las dos partes nos queden igual. Entonces, sí, al momento de recortar, todos nuestros lados nos van a quedar exactamente igual. Voy a recortar, chicas, y regreso. Regresamos, chicas. Ya tengo listo el patrón. Sí, lo abrí, lo extendí y ya nos queda de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un pequeño bolsillo para la parte frontal. Lo hice más o menos en base a la fotografía que me mandaron. Y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer, marcar una altura de 12 centímetros. De la parte de abajo vamos a marcar 6 centímetros. 6.5 centímetros. Y de la parte de arriba 7 centímetros, perdón. Sí. Cuando tengamos esta línea y esta, del centro hacia este lado vamos a marcar como 10 centímetros. Para darle como este efecto aquí redondeadito y gordito. Y lo único que vamos a hacer, ya cuando tengamos de esta forma, ¿sí? En la parte de arriba son 7 centímetros y en la parte de abajo 6.5. Y aquí hacia acá son 10. Entonces, lo único que hice, chicas, fue unir como los puntos. Tomé de la línea de 7 centímetros y me fui. Pasé por la de 10 y me fui redondeando, redondeando. Aquí lo fui cerrando hasta los 6.5, ¿sí? Y así es como me quedó. Este es el que va a ir aquí en el centro. Este lo hice sencillo, este no lo hice a doblez. Y va a quedar de esta forma, ¿sí? Ya adelanté este paso. Les voy a mostrar cómo lo hice. Vamos a doblar nuestra tela a mitad y acuérdense que hay que sacar doble, ¿sí? Hacerlo doble. Entonces, vamos a poner nuestro patrón y vamos a recortar nuestra tela. Aquí no le vamos a dejar centímetros de costura ni nada. La medida esta ya la incluí para que quede con la costura, ¿sí? Porque es un bolso que debe de quedar al tamaño del babero. Un poquito más chiquito. Entonces, ya cortamos. Mi telita que estoy usando es un poquito finita, delgadita. Entonces, yo lo que hice fue ponerle una entretela, pues, finita, ¿sí? Delgadita, nomás que le dé poquita forma, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer, chicas? Ponemos cara con cara las dos telas y vamos a coser todo alrededor, ¿sí? Vamos a marcar una línea que va a ser en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo y vamos a marcar como a cuatro centímetros, un espacio como de cuatro centímetros, chiquito, ¿no? Se necesita mucho. Aquí rematamos y empezamos a coser todo alrededor y rematamos en la siguiente marca, ¿sí? Entonces, nos va a quedar para voltear. A ver, ahí. Sí, nos va a quedar esta apertura. Sería suficiente para voltearla. Antes de voltear, hay que darle unos piquetes en la parte redondeada, chicas. Toda la parte redondeada. Le vamos a dar unos piquetes. Déjenme le bajo un poquito la luz. Le vamos a dar unos piquetes aquí en la parte redondeada, ¿sí? Y le vamos a quitar las puntas para que gire de mejor forma nuestra esquina. Entonces abrimos. Marcamos aquí nuestras puntas para que giren. Y sacamos. Si tenemos algo con punta, o algo con lo que podamos darle, sacar todos, todas las orillas. Yo tengo este. ¿Sí? Entonces nada más saco. Sacar todo, 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 que no nos quede doblada la tela. Sí. Y ya nos queda así la apertura. De hecho se acomoda y se ajusta solita, si se fijan. De esta forma. ¿Sí? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarle una costura en la parte de arriba. Por la que va a quedar de arriba, donde va a quedar abierto el bolso. ¿Sí? Vamos a pasar aquí una costurita nada más como de asentamiento. Y ahorita les digo la terminación de aquí abajo. Después de que hicimos esto, chicas, lo vamos a dejar aquí a un ladito. Y nos vamos. Yo ya adelante el corte. En este caso estoy utilizando una mezclilla, porque así era el baberito que estamos recreando, era de mezclilla. Entonces estoy utilizando una mezclilla finita, suavecita, no gruesa ni nada. Y le estoy adicionando una entretela muy finita, delgadita también, solo para que le dé un poquito de consistencia. ¿Sí? Nada más. Como esta no va a llevar tela plástica ni nada, va a ser con tela de toalla. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Como esta tela deshilacha un poco al cortarla, y si la corto justo, justo a la orilla del patrón, cuando la pase a costurar, de la parte de abajo se me va a mover y no va a quedar exactamente a la medida. ¿Sí? Entonces una forma de que nos quede bien y cuando la recortemos no perdamos nada de tela, es de esta forma, hacerla o cortarla un poco más grande que el patrón, montar el baberito. En este caso, chicas, como voy a usar bies todo alrededor, terminación con bies, lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí? Voy a pasar una costura todo, 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 todo alrededor. ¿Sí? Del babero, muy, muy al filito, solo para asegurar las dos telas. ¿Sí? Si ustedes no usan bies o no quieren usar bies, lo que van a hacer es poner cara de la tela principal con cara de la parte del forro, la que vayan a usar para la parte trasera, cara con cara, ¿sí? Y cosen igual todo alrededor dejando un cachito sin costurar para por ahí dar la vuelta y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el bolsito. Se gira, se voltea, se saca todo, todo alrededor y se plancha y luego ya se pasa una costura de sentamiento, como yo les dije aquí por la parte de esta, para dejar las telas fijas y sería todo. En este caso, como yo voy a utilizar bies, entonces yo lo tengo que costurar de esta forma para asegurar las telas y se me haga más fácil después colocar el bies. Entonces, chicas, voy a la máquina, voy a costurar esto, voy a hacerle la costura de sentamiento al bolsillo, que es el que va a ir aquí, se fijan, va a ir aquí, este bolsillo, ¿sí? Y voy a darle una planchadita y todo y hago todo esto, chicas, y regreso para mostrarles cómo va a quedar. Ya quedó, chicas, ya costuré todo alrededor, ¿sí? Ahora vamos a cortar, ya lo adelanté, ¿sí? Cortamos los excesos. Déjenme mirar un poquito. Cortamos los excesos todo alrededor. Miren, lo que les digo, se despelucha un poco. Cortamos aquí todo el sobrante y voy a cortar lo que me faltó aquí, lo del centro. A mí se me facilita mejor con la cuchilla que con la tijera. Entonces, nos vamos así. También lo pueden hacer con la tijera, ¿eh? Sin problemas. Entonces, quitamos todos nuestros excedentes y todo lo que se despelucha. Dejenme lo retiro. Sí, entonces me quedaría así de esta forma, chicas. Entonces, ahora que sigue, aquí el bolsillo, ya le costuré toda aquí la línea para sentar esa parte. Entonces, ahora vamos a marcar nuestro doblez. O la mitad, más bien. Marcamos la mitad. Vean, con estas plumitas que se van con el calor. Y marcamos la mitad de la parte del baberito. Esta la voy a marcar así. Con unos alfileres. ¿Sí? Esa sería mi mitad. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar una distancia de la parte de abajo hacia arriba. Como de unos 5 centímetros, yo creo. Por ahí así son 5 centímetros. ¿Sí? Y a partir de ahí voy a colocar... Dejen, marco la otra mitad de la parte de abajo. Sí, marqué las dos mitades. 5 centímetros de abajo hacia arriba. Más o menos, chicos, ahí voy a poner... Déjenme abajo un poquito más. Me voy a bajar un poquito. Sí. Voy a marcar los 5 centímetros. Más o menos. Aquí. Voy con mi centro. Y lo marco. Sí, que más o menos me quede. Todavía la parte de abajo está abierta. Sí, chicas. Esa se queda así porque cuando costuremos aquí se va a cerrar automáticamente la parte de abajo. ¿Sí? Además bien planchadita. Y así quedaría, chicas. En el centro. Entonces ya nada más vamos a poner unos alfileres para asegurar alrededor. Voy a quitar lo que puse aquí en el centro. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Me voy a ir a la máquina y me voy a costurar aquí. Remato al inicio. Costuro y remato al final. ¿Sí? Para que ya de aquí nos quede nuestro bolsillo de esta manera. Voy a maquinar rápido y regreso. Chicas, ya quedó. Ya quedó aquí su bolsillito. Se me olvidó comentarles en el paso anterior. Lo pueden hacer antes de colocar su parte trasera. Yo en este caso decidí hacerlo así. Si se fijan. Es para aprovechar y que las telitas se queden unidas. Para que esta no haga bomba. Y no se levante. ¿Sí? Y como se pone en hilo blanco, pues no se nota mucho. Entonces queda de esta forma. Y ya nos queda nuestro bolsillito. Y de paso se cerró la parte de abajo. Entonces, chicas, ya casi nuestro babero está terminado. Ya lo único que vamos a hacer es colocarle un bies. Entonces, yo tengo este. Más o menos para que quedara un poco asimilar al de ella. Los niños, los bebés son también muy visuales. Entonces, quizá también por eso ella no ha aceptado otro baberito. Por los colores y todo eso. Entonces, más o menos busqué uno que fuera lo más parecido. Encontré este otro, pero se me hace como muy limón. Y encontré este otro, pero es también como un poco verde. Un poquito más oscuro. Entonces, voy a colocar este. ¿Sí? Siento que le queda bien. Y más o menos da el tono que me enseñó la foto que me mandó su mami. Entonces, yo hago, yo siempre todos los bies los empiezo de la parte baja de cualquier proyecto. Voy a cortar esta puntita. Como este bies ya lo compré, ya viene así con sus dobleces y todo. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar ya sobre, voy a costurar ya sobre la línea que viene de marcación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? De la parte baja, voy a cortar aquí esta hebrita. Voy a colocar mi bies de esta manera. ¿Sí? Voy a empezar de la parte baja. Y me voy a ir yendo todo alrededor. Este bies, al ser ya cortado al bies, en partes curvas, solito se va adaptando. Sí, solito se acomoda. Entonces, en este ya no se batalla. Voy a poner mejor mis pinzitas. Que para mí son más prácticas. Entonces, chicas, nos vamos así todo, todo, todo alrededor. Acomodando bien nuestro bies. Voy a cortarle aquí el exceso. Para que no sobresalga. Para que quede lo más limpiecito. Porque sí. Sí. Voy a hacer aquí a un ladito. Entonces. Así nos vamos todo, todo, todo alrededor. Colocándolo. Vamos a ir dando formas. Si no tienen mucha práctica colocando bies. Una vez de que ya lo acomodaron. Pueden hilvanar todo alrededor. Hilvanado, hilvanado. Para que no se les mueva a la hora de coser. Sí. Es otra opción. Como aquí tenemos muchas curvas. Sí. El bies lo tenemos que ir trabajando de a poquito. En la máquina. Para que todas esas partes que están así curviaditas y cerradas. Si se fijan aquí. Lo tengamos que ir acomodando, acomodando. Sin que nos pellizque el bies, ni la tela, ni nada. Para que al girarlo. Nos quede bien la forma. La forma esta del bies. Sí, chicas. Entonces. Nos vamos, nos vamos. Acomodando. Sí. Es nada más de paciencia, de poquito en poquito. Para que les quede su bies bien colocadito. Y que al momento de girarlo, este, gire sin problemas y lo puedan costurar también sin problemas. Sí, chicas. Entonces me voy a ir así, colocándolo todo, todo alrededor. Regresando aquí, antes de terminar, voy a parar ahí y regreso para mostrarles cómo es que yo hago la terminación aquí en el bies. Sí, les voy a mostrar cómo es que yo lo realizo. Voy a la máquina, costuro todo alrededor. Y regreso y les explico esta parte de cómo hago la terminación en la parte baja. Regresamos, chicas. Ya costuré todo, todo alrededor. Sí, aquí en las curvas. Y le vamos a dar la terminación en la parte de abajo. Sí. Dejé un tramo sin costurar para decirles cómo es que yo hago la terminación del bies. Vamos a marcar más o menos el centro. Sí. Y vamos a doblar nuestro bies más o menos en el centro. Y con nuestros dedos lo marcamos. Sí. Del otro lado hacemos lo mismo. Este lo dejamos, digamos, ya marcado. Lo podemos dejar así para que no se mueva. Y llevamos el otro tramo de bies justo, justo. Frente a frente. Sí. Nos tienen que quedar así como encarados. Sí. Y ahí también marcamos con nuestro dedo. Sí. Y donde se queden las marcas, vamos a pasar una línea con nuestra, que se borra nuestra pluma. Y ahí es donde vamos a costurar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir nuestros dos. Aquí ya los marqué. Sí. Los dos quedan marcados. Entonces vamos a pasar, o vamos a encarar nuestro bies. Y los vamos a poner justo en línea con línea, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es esto. Marcamos que nos quedan las líneas de esta forma. Ahí donde pasa el alfiler está mi línea y del otro lado. Entonces vamos a meter aquí una costura para asegurar las dos partes del bies. ¿Sí? Aquí. Voy y lo hago rápido. Quedo listo. Entonces ya la terminación de nuestro bies nos queda parejita y completa. ¿Sí? Entonces, chicas, aquí ya lo que queda es girar nuestro bies. Vamos a girarlo de esta forma. ¿Sí? Todo, todo. Aquí como tenemos curvas, sí, chicas, vamos a tener que dar unos piquetitos. Sin llegar a la costura. Ahora, sí, nada más para que nuestro bies gire. Aquí como son varias telas, mis tijeritas ya casi no tienen filo. Sí, hacemos unos piquetitos para que cuando gire no se jale como la telita. Y al girarlo, nos quede completamente marcadita nuestra curva. ¿Sí? Entonces vamos a hacer piquetes en la parte baja, en las curvas. Vamos a hacer piquetes aquí en el centro donde es el cuello. También le vamos a dar unos pequeños piquetitos. Y ya lo único que vamos a hacer es girar nuestro bies. Todo. Todo alrededor. Estos como vienen ya marcados y planchados y todo, entonces solitos al voltearlos ya se quedan acomodados. Y aquí hay dos opciones para darle la terminación a este. La primera opción es coserlo a máquina. O sea, lo giran y le pasan una costura aquí. Todo, todo alrededor. La otra opción es coserlo a mano en puntada escondida. Si le quieren dar una terminación un poquito más limpia, pues entonces se cose a mano todo, todo, todo alrededor. Y así ya no se notarían costuras por ningún lado, ni por enfrente, ni por atrás. ¿Sí? Entonces así ya nos quedaría. Y ya lo único que nos faltaría, aquí también le podemos dar unos piquetitos en donde está curviadito. Para que como que no se jale esa parte. Fijan si no le dan, como que se queda como arrugadito. Entonces hay que darle unos piquetitos nada más. Entonces ya cuando terminemos todo eso, que lo giremos, ¿sí? Que ya quede todo así. Que ya lo cosimos, ya le dimos su terminación completa. Entonces ya lo único que nos faltaría es aquí poner ya sea el velcro o ahí de estos broches que son de snap. Y se los muestro ya al final del video, ya cuando haya terminado todo el proceso. Bueno chicas, regresamos. Quedaron listos los baberitos. Fueron dos, uno con una telita más oscura y otra con un azulito. ¿Sí? Ya los dos quedaron terminados. Les hicimos toda su terminación en diez. Les pusimos aquí unos broches snap. ¿Sí? Por la parte de atrás quedó así. Y el otro igual. ¿Sí? Quedó de la misma forma. Y su broche. ¿Sí? Pues con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado. Y este... Espero también que se quieran suscribir al canal. Darle dedito arriba y compartir. Nos vemos en un siguiente video. Bye.